¡No vienes! Por tus cuarenta y cinco, mi amor. Ahí me quedé, ahí me quedé, nada más. Ay, gracias, pareces un novio de quince años. Por todo lo que me ayudas, me apoyas, me proteges. Qué lindo. Me iluminas. Eso y más. Bueno, ahí está, a ver si te gusta. Aunque me hubieras dado una, esa me guste. ¿Y la tarjeta, lo que dice? No, no, no. Esa guarda. Ah, no, pues tiene la vez aquí arriba. No, 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 no. A ver, entiendo. Guarda. Dice, felicidades por tu cumpleaños. Vamos a estar juntos para la eternidad. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!